¿Puede la Junta de Castilla y León del mismo color político que el partido imputado por distintos casos de corrupción garantizar que nunca se han producido en la administración autonómica prácticas similares a las que estamos conociendo en la comunidad valenciana? Lo que le puedo decir es que en la administración autonómica en Castilla y León podemos garantizar que no se producen ningún tipo de prácticas ilegales como las que usted ha citado o como las que desgraciadamente se han dado en otras comunidades autónomas, no solamente en Valencia sino también en Cataluña o en Andalucía. La verdad señoría que me ha gustado como ha empezado usted, no vamos a hablar del pasado, nos escuden en pantomimas y lo que acaba de hacer usted podemos buscarle otra denominación, pero desde luego no ha sido hablar en serio de algo que nos preocupa y que nos preocupa a todos y como nos preocupa a toda la sociedad estoy segura que aquí a todos los parlamentarios e incluidos el público nos gusta cuando se habla de esto hablar en serio y cuando digo hablar en serio es utilizar un término, usted el que quiera, cada uno cuando hablamos de corrupción estoy segura de que no soy tan infantil para creer que todo el mundo es bueno, pero si no hay inmensa mayoría de los ciudadanos y por eso le digo que cada uno utilizará un término, habrá quien diga que esto es un cáncer que hay que extirpar, habrá quien diga, como ha dicho el presidente Herrera, una persona con una capacidad muy alta, con una oratoria, ha utilizado un término gráfico que casi hasta suena, asco, pues miren lo compartimos todos, pero también le digo por eso mismo, porque compartimos eso, aquí no hablamos de sentimientos, hablamos de lo que es la corrupción y la corrupción desgraciadamente no es un comportamiento ético, un poco ético, sino que es un comportamiento delictivo y por eso se tiene que combatir de dos formas, con justicia y con medidas preventivas. Con justicia y aquí en Castilla y León, usted lo sabe, que en el anterior mandato cuando ha habido alguna sospecha nos hemos adelantado y se ha puesto a disposición del juez toda la documentación, aquí han comparecido consejeros en la etapa anterior simplemente por informarles, por darles explicaciones, esas son las medidas que se ha hecho, pero también se han hecho medidas preventivas, no solamente las del gobierno central, yo aquí no vengo a hablar de Valencia, aunque usted haya utilizado la palabra Valencia, vengo a hablar de Castilla y León, y aquí esa ley que usted acaba de despreciar, que no todas las comunidades autónomas lo tienen, ese portal hace que se publiquen hoy por hoy todos los contratos menores, en ese portal tenemos la mayor transparencia que tienen otras comunidades autónomas, tenemos un código de altos cargos, tenemos muchas medidas y no nos importa poner más, si alguna cree que es necesaria, hágalo, porque mire, vuelvo a decirle, las comisiones de investigación es otra fórmula, aquí respeto a la justicia, medidas legislativas para prevenir, medidas sociales para educar, no nos olvidemos, pero también, como le digo, iniciativa política, en las comisiones de investigación, aquí tienen ustedes y todos los miembros acceso a toda la documentación, fíjese por cuanto el otro día leía que en Andalucía, en las comisiones de investigación, vigilantes y cámaras, que no venía a hablar de Andalucía, pero efectivamente es que me lo pone tan fácil, pues mire, dejo esto, me da igual, las comisiones de investigación están para trabajar, están para trabajar y ustedes déjenlas trabajar y lleguen a conclusiones, por favor, las comisiones, mire, hasta las propias comisiones de investigación, y ustedes lo conocen muy bien, hasta la propia fiscalía les ha hecho una sugerencia, diciéndoles muy cortesmente y muy educadamente que sepan también hasta dónde llega la justicia y hasta dónde llega la política, es decir, que lo que pasa que para ustedes es lógico, es la mejor forma, con un juguete, y mire que es desagradable en este caso llamar a esto, tienen titulares todos los días, eso es lo que quieren, para ustedes es una oportunidad de salir, y la van a utilizar, pero no pueden decir en ningún momento que la Junta se haya negado a tener transparencia, y mire, voy a acabar porque me va a cortar la Presidenta y tiene razón, y voy a decirle algo que creo, que espero que suscriban todos, voy a ser positiva, que saben que me gusta serlo, y a mí no me gustaría que a ninguno de nosotros, como a ninguna organización, y las organizaciones están compuestas de personas, y las personas pueden cometer errores y delitos, a mí no me gustaría que mi organización, en este caso el Partido Popular, la recordaran, pues, ni por el caso Bárcenas, ni por Gürtel, ni por Valencia, como supongo que a ustedes tampoco, que les recordaran, por Roldán, por Filesa o por los seres. Como a nadie nos gusta eso, yo les pediría, separemos comportamientos individuales de comportamientos colectivos, porque lo primero para hacer una mejor sociedad es no utilizar ruinamente lo que simplemente son delitos, yo en ese camino la animo, y aquí nos va a tener, y como le digo, desgraciadamente ahora existen mapas de corrupción, que ya es triste, pues busque dónde está en Castilla y León, busque el lugar, pues, precisamente, como le digo, no es un motivo para estar orgulloso, pero desde luego sí es para ser prudentes con lo que decimos, y usted debería saberlo.